Soy Gabriela Miquetti y creo que siempre las mejores soluciones se consiguen dialogando, intercambiando ideas. Y si al lado tenés a alguien como Sergio Berman, mucho mejor. Creemos en trabajar en equipo, respetando y valorando las ideas de los demás. Juntos podemos trabajar para vivir mejor, más felices y en paz. Por eso te pido por favor que el 11 de agosto nos acompañes con tu voto. Estando juntos, un futuro mejor es posible. Gabriela Miquetti, senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Berman, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Vista A, amarilla 503, Unión Pro.